¡Suscríbete! ¿Por qué le duele, compadre? Pero venga, ya tenemos un político, hermano, que le recomienda, ese de café, ese de café. Hay tipos que la tortolan por el negocio caído. Es la mujer que así ha ido en busca de garantías. No deje la cosa fría como gelatina vieja. Sangre de toro y miel de abeja en ayunas va a tomar y hasta se vuelve a parar un muerto de 30 días mismo. ¡Ay, María! ¡Ya la receta, hija de puta! Con eso pare yo al señor caído. Le queda como pata de perro envenenado, mijo. Esa es la que necesito. Como para partir panela de un guarapazo pelado. Oigan, las televidentes, ya tenemos la receta. Ahí está, papá, ¿usted qué le sale? No, este hombre es político, ¿qué le recomienda? Un político, hermano. Pero es honrado, es que político honrado, ¿sí ahora? No, papá. Por ejemplo, el alcalde de aquí es el alcalde más transparente que hay en Colombia, ¿no, alcalde? Sí, porque soy de la vereda Cristales. ¡Hole, cruciaca! Es que nunca me ven. Pero usted tiene una pinta muy bacana, hermano. Es que mire, muchacho. La gente distinguida sabe que la tendencia de la temporada son los cuadros. Así que salga ahí, que yo me voy a hacer algo. Venga, para acá. Venga, para acá. Es cuadro. Hágale, pues. Ahí, ahí, ahí. Llegamos a esta mesa. Tómate un platicón para que el miel o sea allá. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que aquí, Jaque, un programa de opinión. Un programa de opinión. Que sale por... ¿Por dónde sale? Para Acuario Televisión. ¿Qué? De opinión. Sale por un ladito. Jaque es un gran programa, un programa de opinión. Donde se debaten temas importantes de la región. Publicidad política regalada porque Salvor no cobra. Sí, Jocho. Claro. Y ustedes no van a trobar, oiga, pero... Ellos no troban, se traban. Aquí en este programa, hoy yo soy un panelista. Yo le pregunto a Gustavo, o me pa' que él ahorre. La gestión de su consejo sube cuantas vacas a la torre. O las va a bajar, diga la verdad. Bueno, las va a subir. ¿Las va a subir? Como todos los políticos. Todo sube, todo sube. Todo sube, todo sube. O sea, yo. Se la gana aquí de gorra. Hoy capis que es un panelista, pero pa' la masa morra. Es que él es panelista. Perdone que aquí lo fiche. Porque él hace panela allí arriba en el trapiche. Aquí estamos los de cuadritos, y lo digo en voz cantante. Ustedes sigan tocando, aquí estamos los importantes. ¡Epa! ¡Listo, salvo! ¡No menos! ¡El alcalde! Bueno, que usted vieron ver. ¡Feliziense! CC por Antarctica Films Argentina